Yo no puedo irme ahora mismo a Argentina y decir, a mí hay que operarme, porque yo soy un humano. Porque la gente se va a reír de mí. Los haitianos tienen un sistema de nacionalidad que es basado en un yus sanguíneo. Ningún haitiano puede ser apátida en ninguna parte del mundo, aunque nazca en Japón. No, basta con que nazca de un vientre haitiano o de un padre haitiano para tener una nacionalidad haitiana. Porque eso dicen los informes. No, los informes no dicen eso. La haitianica no le dicen eso, profesor. No, eso no es la idea. Separar a las familias, separar a los hijos de los padres. Los padres son haitianos, los hijos son haitianos también. Bien, ¿cuál es la intención de separar a los hijos de los padres para entregarle a sus hijos a otro estado, que no es el estado de ellos? Cuando esos vecinos en su propio país, entre ellos, se queman, se canibalizan, etcétera, etcétera, todo eso que usted conoce. No, no, pero está bien, pero yo le voy a decir, profesor, pero vamos a tener un día sin migrantes. Es habitual escuchar el tema de la violación de los derechos humanos de los vecinos en República Dominicana. Es una narrativa de la cual echa mano, por ejemplo, la ONU, Amnistía Internacional, entre otros organismos que están fuera de República Dominicana. Pero a nivel local tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dirige Manuel María Mercedes, que ha denunciado en distintos contextos y ámbitos que en República Dominicana se violan los derechos humanos de los vecinos. Pero de este lado tengo al intelectual dominicano Manuel Núñez, quien establece de forma frontal que no. Que en República Dominicana no se puede hablar de violación de los derechos humanos de los vecinos. La mesa está servida para un debate en los términos de la civilización occidental para que confluyan las ideas. Vamos a ver, Manuel María Mercedes, adelante. Sí, bueno, un buen debate en esta noche, porque precisamente hoy se cumplen 11 años de aquella famosa resolución del famoso Tribunal Constitucional que ha llevado a la República Dominicana a que aquí, aquí, en este territorio, no hemos podido entenderlo. Aquella lucha de Nelson Mandela, en la que duró 30 años guardando prisión, por su lucha en contra de la Partei. Y entonces, aún caiga bien, o no caiga bien, y con el respecto y la admiración que yo le tengo a muchos intelectuales, a muchos dominicanos, pero la verdad es que decir que aquí no hay violación de los derechos humanos, sobre todo de los migrantes haitianos, para que no hablemos en materia de violación de los derechos humanos, como hemos denunciado año tras año, en el caso de la República Dominicana, a los propios dominicanos. Si hay una violación sistematizada a los dominicanos, imagínese usted a los migrantes. Y el hecho de que hoy, 11 años después, tengamos gente en la República Dominicana, sin nacionalidad, que ni son de aquí, ni son de allá, aun cuando hay una violación de carácter constitucional, porque la reforma, y para aquello que dicen que no, la reforma del 2010, reconoció aquello dominicano de ascendencia, en la que, conforme a lo que era el procedimiento constitucional, era claro y objetivo, que decía cómo se obtenía la nacionalidad dominicana. Y él era muy bien claro, antes del 2010, decía que habían dos formas en cómo se obtenía la nacionalidad dominicana, que era por el yusole o el yusangre, es decir, por el territorio o por la sangre. Y entonces, la constitución del 2010, todo eso que ya habían tenido su nacionalidad, y como hay un carácter principal del derecho, que no pueden ser retroactivos, entonces la retroactividad de la ley tú no la puedes explicar. Ok, vamos a ver, Manuel Núñez, cómo responde a esta primera parte. Adelante. Yo tengo una visión distinta del tema, ¿no? Los haitianos tienen un sistema de nacionalidad que es basado en el yusanguiní. Ningún haitiano puede ser apátida en ninguna parte del mundo, aunque nazca en Japón. Basta con que nazca de un vientre haitiano o de un padre haitiano para tener una nacionalidad haitiana. Es su única forma de acceder a la nacionalidad, o sea, que en ellos es una visión de carácter fuerte. Los haitianos que nacen en República Dominicana son haitianos también, primeramente. No se le puede privar a los hijos de la nacionalidad de los padres, porque eso sería una verdadera violación del derecho más grande. separar a las familias, separar a los hijos de los padres. Los padres son haitianos, los hijos son haitianos también. ¿Cuál es la intención de separar a los hijos de los padres para entregarle a esos hijos a otro Estado, que no es el Estado de ellos? La intención es una colonización de la República Dominicana como tal. Eso, desde luego, no, hace poco sentido. En el caso dominicano hay dos sistemas. El sistema del yusolis, que es el derecho del suelo, que se aplica a las personas que están en situación de legalidad en la República Dominicana, o sea, que han entrado legalmente al país, que han cumplido con todos los protocolos y que eventualmente no tienen derecho a transnacionalidad. Luego está el yusanguini igualmente. Los hijos de dominicanos son dominicanos. Es decir que... Yo pienso que si se examina desde el punto de vista de los derechos, pues está muy claro, mucha gente reclama derechos en la República Dominicana de los haitianos, pero no reclama de esos derechos en Haití. En Haití son violados todos los derechos. Los haitianos son ilegales, están en Haití. Porque no hay ningún Estado que reconozca los nacionales. Pero cuando se producen allí 300 violaciones de niñas, de niños, secuestros, no dicen ni pío. No, pero usted sabe, profesor. Sí, aún con el respeto, profesor. Pero usted sabe que son situaciones distintas, profesor. No, 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 yo estoy hablando... No puede ser desde ese punto de vista del enfoque de los derechos. Dos varas diferentes para medir. Una vara para condenar a la República Dominicana y para absorber a los haitianos en su barbarie, de la que ellos perpetran contra su pueblo, y otra vara para medir exclusivamente la República Dominicana. Interesante, pero vamos a ver... Y endilgarle a la República Dominicana todas las barbaridades de las que ellos son luchos y de las que ellos vienen también. Es que eso no es verdad, profesor, con el respeto, el cariño que yo le tengo. Pero eso es un enfoque desviado de lo que verdaderamente es el derecho y de lo que son los derechos humanos, que son universales. No es verdad, profesor. Y usted lo sabe, profesor. No es verdad. Pero vamos a escucharlo. No es verdad, profesor, con el respeto siempre que le admiro por su posición, que sabemos cuál es y usted sabe cuál es la mía. Pero no es verdad que desde la Comisión de los Derechos Humanos... En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pagües con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡100 mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire. Escríbame esto ahí porque... Eso son muchos números, ¿dónde te tiene? Pero yo me equivoco. Bueno... Que somos tan defensores de la soberanía cuando en un momento, y así lo demuestra nuestra historia, hemos tenido que estar al frente. Quizá la gente vea uno porque es muy joven de edad o porque ahora es que uno está haciendo vida pública, pero nuestra trayectoria que hemos seguido como dominicanos, de pura cepa. ¿Verdad? Que nos duele este país y que estamos dispuestos a que si en un momento hay que hacer uso de un acto de defensa a la soberanía, lo estamos dispuestos a hacer, no como muchos que cuando requiere el país, como se han dado acontecimientos en esta época, se mandan. Entonces no es verdad que con nuestra posición ni buscamos favoritismo porque no lo estamos buscando, ni tampoco, mucho menos, nos va a beneficiar la denuncia que nosotros formulamos en materia de derechos humanos porque andamos buscando un daño para una sociedad a la que nosotros hemos defendido, a la que seguiremos defendiendo. Aún en medio de las contradicciones con su posición y la nuestra, eso no tiene, no carece de elemento lógico que ese sea el criterio por el cual nosotros hacemos la denuncia de la denuncia. Manuel López Núñez lo que está planteando es que es inadmisible que se hable de que en República Dominicana se violan los derechos de los vecinos cuando esos vecinos en su propio país, entre ellos, se queman, se canibalizan, etcétera, etcétera, todo eso que usted conoce, y nadie entonces va a pasarle factura a ellos en su país por las visibles violaciones a lo más alto nivel. Entonces, eso es lo que él plantea. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Pero es que no es así. ¿En qué sentido no es así? No es así porque si usted lee y usted busca los informes en materia de derechos humanos a nivel del mundo, usted se va a dar cuenta también que en esos informes al igual como se revela que en la República Dominicana se violentan derechos de los migrantes y de los propios dominicanos, hacen mención en esos informes de las violaciones que ya se cometen porque a nadie le va a ocurrir no decir que en el marco de las condiciones políticas que vive el pueblo haitiano no puede, ¿cómo se va a establecer que no se violan derechos humanos? pero claro que nosotros estamos en un debate desigual porque el tiempo de palabra de él es el doble del número. Ahora le corresponde a Manuel Núñez, adelante. Mira, yo pienso que yo tengo una visión de las cosas porque muchas de estas cuestiones se habla de los derechos humanos de los haitianos en la República Dominicana y yo quiero aclarar lo siguiente, la República Dominicana no es un derecho humano de Haití. No. Ah, ahí coincidimos. Tiene su propia población con la cual debe ocuparse, su propia gente. Entonces yo lo que he planteado es que a la República Dominicana no se le pueden transferir los problemas haitianos. Al país no le conviene importar trabajadores de Haití para privar a su propia población como ha ocurrido, como está ocurriendo siempre porque estamos viviendo en una sociedad que tiene el empleo desnacionalizado. No le conviene importar haitianos para descalabrar los mecanismos de supervivencia del dominicano que son el empleo, el empleo y más empleo. O sea, el empleo de la agricultura, el empleo de la construcción, el empleo de los servicios está prácticamente desnacionalizado. Eso es una barbaridad. No le conviene importar enfermos del país más enfermo del continente que es Haití para destruir su sistema sanitario. ¿Tiene? No le conviene importar parturientas para dejar a las propias parturientas dominicanas sin el servicio médico y eso está ocurriendo continuamente. O sea, el país víctima es República Dominicana. Nosotros no vamos a Haití a introducirnos allá a los hospitales. porque usted sabe, usted sabe, profesor, y cuando los dominicanos, profesor, usted conoce bien las historias de nuestros países cuando están en proceso como vivió República Dominicana, como lo ha vivido Haití. no es verdad, no es verdad, porque en el fondo que no es verdad, que hay un desplazamiento. No, no, pero está bien, pero yo le voy a decir, profesor, pero vamos a tener un día sin migrantes, para que usted vea que aquí hay área de la economía de la República Dominicana de que sin esa mano de obra que la necesita el país y que a veces hacemos... ¿Es verdad o no es verdad? No, no es verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una denacionalización del trabajo, eso no es verdad. Porque el trabajo aquí no es haitiana, no, 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 no es verdad. Porque eso dicen los informes. No, los informes no dicen eso. La italiana acá no dice eso, profesor, no, eso no es verdad. Porque ahora me perdí yo y quizás la audiencia. ¿Qué es lo que Manuel María Mercedes dice que no es verdad, que está planteando Manuel Núñez? ¿Qué es lo que no es verdad? Segundo. Primero, que no es verdad que hay una denacionalización del trabajo. Ah, no. Sobre la banca. No es verdad. Segundo, no es verdad que real y efectivamente y está comprobado y nosotros tenemos estudios de que en materia de la salud lo que el Estado recibe como consecuencia para nosotros lo que hiciste es la persona indocumentada. Entonces, si usted está en un país, usted es indocumentada, pero usted no es ilegal. No importa, no en el caso solamente de Haití que nosotros defendemos. Es un principio en materia de derechos humanos. A nivel de cualquier país del mundo que usted está. Defíneme entonces qué es un ilegal. ¿Qué es un ilegal entonces, propiamente dicho? No es ilegal porque nadie es un ilegal. Esa es la visión que tiene. Porque no hay frontera. No, no. Hay frontera. Lo que pasa es que hay una declaración universal de los derechos humanos y esa declaración te universaliza los derechos y al universalizar los derechos entonces ahí tú entras en esa parte de la universalidad. Hay pactos y convenios internacionales en los que los países lo han suscrito y si usted no está de acuerdo con eso entonces no lo suscribas. Pero Manuel tú planteas no hay ilegalidad entonces. No. Hay seres humanos en diferentes planetas del mundo indocumentados. En diferentes países grandes indocumentados. Whatever. Adelante. Mira, los derechos humanos tienen cabida y ejercicio en el marco de las naciones. Yo no puedo irme ahora mismo a Argentina y decir a mí hay que operarme porque yo soy un humano. Porque la gente se va a reír de mí. Solamente puede ocurrir en República Dominicana un país que está que le han hecho una lobotomía está descerebrado ante un problema de marca mayor que va a destruir su propia sociedad. Entonces frente a eso yo pienso que hay que ser claro es decir los derechos humanos sí son la declaración es universal pero el propio René Kazan en el 48 especificó que el ejercicio de esos derechos humanos no eliminaba el derecho de las naciones no suprimía las naciones ni eliminaba las fronteras. es que eso es que eso no es lo que plantea la declaración es una tergibilización del profesor a lo que la declaración es que la declaración no es eso no es eso eso es una interpretación del profesor a una declaración que tiene más de 70 años y no es así y no es así a exigir que me atiendan en un hospital extranjero llegando entrando por su frontera y digo vengo aquí es que no es así porque es un poema o sea es que no es un poema disfrazado del profesor que no es así y una interpretación de una visión que él tiene sobre las relaciones entre los países y sobre todo por su actitud anti haitiana que es conocida del profesor y entonces quiere venir a identificar que no es lo que estamos discutiendo aquí estamos discutiendo derechos usted está usando un argumento a hominem te ha dicho contra mí actitud anti-eco yo soy anti tal cosa o sea me está insultando para descalificarme y descalificarme el gobierno ¿toy un amigo haitianos? ¿eh? ¿toy un amigo haitianos? sí, sí somos dos haitianos ¿eh? amigos haitianos tengo amigos haitianos claro eso son cosas individuales mi actitud mi actitud yo soy un ser antisocial ni soy tampoco un ser extrafalario señores gracias a ambos para no abusar de su tiempo por esta exposición tenemos pendiente otro debate contigo Manuel pero en otro ámbito en otro ámbito entonces Manuel Núñez interactual dominicano que caramba estos temas siempre es bueno escuchar la opinión de voces que se han edificado para ganarse el privilegio en un país en este caso República Dominicana de ser catalogadas como voces autorizadas como es el caso del intelectual Manuel Núñez y ustedes conocen la trayectoria también de Manuel María Mercedes quien dirige en República Dominicana la Comisión Nacional de Derechos Humanos suscribanse activen la campana comenten compartan denle like en pie hasta el próximo noticia de último minuto al momento de la filmación de este capítulo esta entrevista con Fernando Abreu Eric Prince ha colgado un video en el cual confirma que pronto irá por Nicolás Maduro este es el CEO de Blackwater empresa que luego cambió el nombre de Academy luego cambió otro nombre y es una especie de ejército privado digamos mercenarios 3.0 parece ser que de manera discreta alguien le ha garantizado los 200 millones de dólares porque dijo 100 millones por la cabeza de Maduro y 100 millones por la cabeza de Dios dado cabello 200 millones evidentemente no es una cifra para nada despreciable pero yo sospecho que el interés de Eric Prince de ir por la cabeza de Nicolás Maduro no solo tiene que ver con el tema económico aquí hay otro componente también muy interesante que vamos a revelar vamos a exponer durante esta conversación con Fernando Abreu cuando tuviste a Eric Prince reunido con Nayib Bukele supuestamente en esa reunión se habló de la seguridad nacional el logro del salvador pero tú no olfateaste no intuiste que esa reunión también podía ser un mensaje a Nicolás Maduro tomando en cuenta incluso que en esos días se había subido de tono la conversación o la interacción entre Maduro y Bukele vamos a ver mira ya ahí entramos en el mundo de la especulación sin embargo no podemos descartarlo y sería algo ilógico descartarlo mucho más cuando uno ve la gran oposición que tiene Bukele contra Maduro justificadamente gran oposición que tiene Bukele contra Maduro y también interesante más o menos entender la historia que hay con Blackwater y con Maduro pero tú dijiste algo muy interesante a Neody con lo cual estoy de acuerdo que es que no es algo meramente económico sino que vas más allá para eso hay que ver el historial que tiene este Eric este CEO de Blackwater la empresa más importante de seguridad privada una de las más importantes en el mundo y es que si uno se da cuenta de los comentarios que él ha venido haciendo comenzando por la oferta para sacar a Maduro por una oferta económica ya que había publicado la misma TEA y se fija en los comentarios que él ha hecho después y en las publicaciones que él ha hecho después uno se da cuenta que él tiene también personalmente un un llamado a hacer esto es decir él no lo hace solamente por el tema económico él personalmente le gusta mucho Maduro y algo también interno que yo sé es que él es políticamente de derecha él es conservador él no le gusta a los socialistas ni le gustan a los comunistas entonces él tiene como un interés de vida ideológico y no solamente económico tal vez lo vea incluso desde el punto de vista que Saron era una historia y lo importante de todo esto es que es la última oportunidad que tiene Venezuela porque lamentablemente el equipo de María Corina Machado que formalmente son aliados de nosotros mediante el For Madrid a pesar de que sí han tenido su coraje tiene valentía hacer lo que han hecho sin embargo no se atrevieron a llegar a la última etapa para garantizar la transición democrática en Venezuela y esa última etapa era literalmente lo que exitosamente se hizo en Bangladesh ¿qué se hizo en Bangladesh? donde sí se garantizó una transición democrática en contra de los militares que eso es lo que la gente no entiende allá no fue a favor de los militares fue en contra de los militares el pueblo masivamente se convocó a ir hacia el palacio presidencial en el caso de Bangladesh fue la residencia presidencial del primer ministro socialista de una dictadura socialista igual que la venezolana o sea todos los elementos se parecen y masivamente más de 100 mil personas con la masa se metieron directamente irrumpieron directamente en ese palacio y los militares y los policías no pudieron detenerlo y eventualmente cuando llegó esa caravana de ese mar de gente los propios militares se desertaron y algunos incluso se unieron y ese es el último paso que no se ha atrevido a dar la oposición venezolana del mundo y maracolina porque han convocado pero no se ha atrevido el último paso de riesgar su vida por completo que es convocar hacia el palacio de Miraflores entonces ya como esto no se ha hecho lamentablemente y digo repito yo respeto mucho a nuestra realidad la maracolina el mundo han tenido coraje pero le faltó ese último paso que es un coraje total porque estás arriesgando tu vida 100% cuando hace eso no solamente de caer presa sino de literalmente eliminarte pero no se atreve en ese último paso y ese último paso simplemente convocando a marchas en Caracas pero no directo a Miraflores no va a pasar nada se va a quedar el ritmo para siempre porque lamentablemente quien no entiende la forma y el control que tienen en las fuerzas armadas de Venezuela no sabe que es casi imposible una insurrección militar dentro de Venezuela primero porque los que la cúpula militar es más chavista que los propios chavistas son más cómplices y más responsables del desastre venezolano que el propio Maduro se sienten así y saben que si cae Maduro ellos caen personalmente por más dinero que le ofrecen y ellos no confían a nadie que le ofrece dinero porque son saben las aberraciones a ellos han hecho tortura segundo en el mando medio y bajo militar lo tienen demasiado le ha insertado demasiado miedo a los militares de mando medio y bajo porque literalmente han practicado algo que se practica en Cuba y algo que también viene de la Unión Soviética han practicado ese terrorismo socialista de tortura que literalmente torturan cada vez que un militar deserta se va a su opositor a sabiendas de los demás militares y amenazan a su familia para que nadie se atreva a rebelarse absolutamente nadie y otro elemento que la gente a veces no entiende es que está lleno de cubanos que no le duele esa patria está lleno de cubanos comunistas del régimen de los castros y por ende es muy difícil entonces cada vez que vemos una insurrección podemos incluso ver el historial de las insurreciones militares que había en Venezuela ¿cuántas han habido? las pocas que han sucedido a Neody las pocas que han sucedido la más grande fue 30 personas con Oscar Pérez no sé si te acuerdas no han pasado de 30 militares la más reciente que fue hace dos meses dos días después fueron dos militares a Neody solamente que se atreven a rebelarse es decir que la oposición no puede esperar que los mismos militares se rebelen y de un golpe de estado democrático en este caso sino que tiene que ser con el mismo pueblo arriesgándose y lamentablemente sacrificando miles de personas pero lo contrario y hacer nada sería un peor porque son miles y miles que van a morir si la dictadura se queda para siempre y se hace una nueva Cuba ahora oye por donde yo voy entonces la única esperanza es este señor la única porque ya María Corina Eric Prince es la última esperanza para mí es la última esperanza de Venezuela porque ya María Corina y el mundo lamentablemente dejaron que se enfriara demasiado este asunto el régimen con cada día que pasa obtiene más poder y si no convoca a Miraflores una marcha masiva a sacar literalmente ya carente es una transición democrática que es incluso tiene hasta un concepto legal está basado incluso en un concepto legal existe el arresto civil ojo que es que cuando alguien comete un delito civiles que no son policías van y arrestan y en este caso que delito cometido Maduro todo lo del mundo incluyendo aparte de tortura de derechos humanos crimen contra derechos humanos aparte de todo eso también Maduro está ocupando ilegalmente la el palacio Miraflores aunque técnicamente en enero que sale ya él no él no está reconociendo que el otro ganó entonces ya está ocupando de facto por ende tiene está garantizado hasta bajo un concepto legal y constitucional él inconstitucionalmente está siendo presidente de Venezuela y es una cosa que en la práctica y en la historia de los golpes de estado democrático ha sucedido muchas veces no solamente Bangladesh muchas veces muchas veces han sacado es la masa no un grupito militar la masa que directamente se mete a Miraflores y saca un dictador a la fuerza con tanta gente del poder pero demasiado Marcorina se enfría se enfría con esa opción de ir a masa a Miraflores se enfría con el tiempo y el régimen obtiene más control le prohibieron el internet ahora hay un apagón de 8 días en Venezuela a propósito ya no tienen forma ni siquiera de organizarse o sea cada día es más difícil entonces ya por vía de Marcorina para mí bye bye Venezuela o la Cuba para siempre al menos que este señor o una fuerza militar privada extranjera o pública extranjera que tampoco no va a suceder lo haga oye por donde yo voy con lo de Eric Prince Blackwater y Academy y el nombre que le puso después que también tuvo que cambiárselo tiene un tema serio de crisis de imagen en el mundo occidental porque ¿qué persona puede ver lo que hace esta empresa con buenos ojos? si hay algo que reconocerle es cómo logra legalmente evadir lo que a un presidente si lo ordena le toca por lo menos un proceso en un tribunal internacional pero Blackwater logró logró si se quiere evadir todo eso ahora ¿qué mejor forma de tener que librarse para siempre de la necesidad de tener que estarle cambiando el nombre constantemente a su empresa que focalizarla o focalizar sus servicios en algo que casi todo el mundo en el planeta tierra entiende que es bueno que es en este caso básicamente ir por dos personas que este segundo son altamente impopulares en todo el planeta o sea sería a menos de los 200 millones de dólares que se ganaría sería se ahorrarían el dinero que no es limpio porque todo eso tiene mucho gasto no es limpio pero sí se ahorrarían el dinero que tienen que pagar constantemente en línea editorial en cualquier tema de cambio de imagen o de comunicación de crisis o sea se ganan el dinero como tal dejan de pagar eso y obtienen una buena reputación o sea o sea eric prince no solamente va por el dinero por también temas personales lo dice obviamente lo está haciendo por un tema reputacional de cara a la marca o a las marcas que ya él ha trabajado y que ha tenido que cambiar de nombre constantemente o sea me gano estos 200 millones y de paso me quito de arriba el mote de ser sicarios mercenarios patarifes tienes tres razones por cual hacer esto si es así tiene la razón económica luego la razón ideológica que odia a Maduro el socialismo y luego también la razón de reputación personal si a eso vamos el tipo la verdad que tiene muchos motivos por cual hacer esto ojalá a mí no importa un bledo que lo haga por un interés personal ojalá y lo haga que es lo importante ojalá porque la verdad que como se han desarrollado los acontecimientos veo que es la última oportunidad que tiene Venezuela de no convertirse en una Cuba para siempre ahora bien vamos a ver tú a pesar de tu rechazo del socialismo y todo eso el comunismo tú no crees que Hugo Chávez tenía luces sobre todo cuando tú lo comparas con Nicolás Maduro no tú puedes comparar los tablos con Maduro y lo único que tú puedes decir es que es más inteligente que Maduro sí obviamente pero es más inteligente en el diseño del mal para hacer el mal Chávez es una aberración de personas primero comenzó todo este proyecto engañando a la gente diciendo que no iba a ser socialista pueden ver entrevistas justamente dos tres y un año antes de él llegar al poder es decir en el 96 97 y 98 donde él niega rotundamente igual como lo hizo Fidel igual como lo hizo Bosch también aquí cuando gracias a Dios no duró mucho tiempo así mismo lo digo donde pueden ver donde niega que no es socialista que no va a expropiar y dice no 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 yo no voy a expropiar no 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 yo no soy socialista yo soy humanista y se pinta de corderito como hacen todos los socialistas ante el poder sucede que después que tienen el poder llegando por la vía democrática por dentro de la democracia destruyen la democracia destruyen las instituciones politizan absolutamente todo todo lo que se debe ser imparcial como los militares como el poder judicial todo 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 literalmente y infunden una dictadura socialista por dentro y aparte que hay hay que entender esta parte el socialismo en sí mismo no siempre es por naturaleza dictatorial porque si tú vas y tomas todos los medios de producción como dice el manifiesto comunista entonces el estado controla absolutamente todo y no deja libertad para el individuo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado la que dissé con el presupuesto pero solo pues